El dúo surge hace un año aproximadamente, un poquito más, como somos de la ciudad de la plata nos conocíamos hace muchos más años antes que hacer algo juntos y bueno a través de unos ensambles que empezó a dromar nos reencontramos ya musicalmente y un poco ahí nació el proyecto de armar algo con bajo de seis cuerdas y una voz que es bastante un dúo bastante particular que lo fuimos modificando un poco entonces a lo largo de un año y medio hacemos presentaciones en dúo pero fuimos sumando gente gente amiga de otros músicos y a veces tocamos en empezamos en trío en sexteto y septeto está esta última vez entonces tiene bastante movilidad esto esto del dúo El repertorio que hacemos es bastante ecléctico en un punto si tiene un hilo conductor son las canciones de amor pero hacemos de todo por ahí hay un candombe hay boleros hay alguna zamba alguna milonga pero básicamente música río platense también claro regálame tiempo tiempo junto a mí lo demás es la gloria te quería decir te quería decir te quería decir te quería decir